En Bambalina, guiado por el caerlo Santa del Sur y la propiedad de Víctor Manuel Echabaco, y de las Orquídeas del Estadio y Monta, Víctor Manuel Echabaco. Y vos me puedes recordar que los caeros de mi capricho y no de la generación abandonados los bastantes de estos productos, misioneros del niño, el hermano del autismo y la distinio, y se acordará que es el libro de Patrimonio del Ocho en Bambalina del Desierto. Acuérdense que solamente desde que es el tres veces campeón mundial. Y el ejembol y el reproductor, Dile, es el papa de la Tierra del Toro Nacional, Cerezo de Manipián. Dos altos para la gran campeona y la gran campeona de la Tierra del Toro de la Tierra. Gracias a estos dos. Gracias. Gracias. Gracias.